Ante una situación que la gente del Frente y la participación neuquina considera podría presentarse de manera irregular, han convocado a una conferencia de prensa aquí en el local partidario ubicado en el barrio Centenario. Compartimos. El objetivo de esta rueda de prensa es plantear la preocupación que sentimos desde nuestro espacio político ante una maniobra que entendemos se quiere realizar durante el conteo definitivo de los votos el día de mañana miércoles que se realizará a partir de las 5 de la tarde. Entendemos que existe una maniobra de las autoridades de la Junta y desde el oficialismo para revisar, según han trascendido por dichos del secretario de prensa de la Junta, el doctor Zannini, en cuanto a revisar los votos nulos, esto está completamente, entendemos, fuera de la ley, fuera de la ley nacional, fuera de la ley provincial y fuera de la ordenanza municipal electoral que conforme a su artículo 99 se entiende que solamente pueden ser observados, abiertos, los votos recurridos y los votos impugnados. Así es que queremos dejar sentado nuestra preocupación, decirle a los ciudadanos de Plaza Winkel que estén muy atentos en la tarde de mañana porque vemos esta posibilidad que entendemos puede ser un avasallamiento a los derechos de cada uno de ellos que el día domingo votaron con total libertad y que expresaron su necesidad de cambio a partir de septiembre de este año. Eso es lo que quiero decirles y le doy la palabra a la apoderada de nuestro partido para que también exprese su opinión. En el transcurso de la mañana nosotros hemos presentado un escrito formal a la Junta Electoral donde le recordamos al doctor Zannini que no se pueden abrir, no se pueden revisar los votos nulos. A mí me extraña que él no lo sepa siendo abogado. Y también lo que hemos expresado es que nos parece muy extraño que pase todo esto. Otra de las cuestiones que también quería plantear tiene que ver con el resguardo de las urnas que es en el Consejo Deliberante. O sea, es como que estamos poniendo al zorro a cuidar a las gallinas, una cosa así. Entonces me parece que habría que hacer varios cambios en eso. Creo que fue una elección muy reñida pero una elección muy clara donde tenemos solamente nueve votos recurridos y son a los que tenemos que apuntar en el día de mañana. Así que simplemente comentarles eso y que también vamos a hacer una presentación, una apelación a la justicia electoral provincial para que se enteren, por supuesto, de los urros que tienen como Junta Electoral acá en el Plaza Huínco. ¿De qué alcance tiene la presentación que realizaron? Sí, sí, la tenemos acá en la mesa. ¿Qué alcance tiene? Estamos esperando que la Junta se pida, que es lo que le estamos pidiendo a un pronto despacho. Así que en el transcurso sé que estuvieron reunidos, la Junta se ha reunido y estamos esperando una respuesta al domicilio que hemos constituido para que nos hagan llegar lo que han decidido respecto a la nota que hemos presentado. ¿Y cuáles son los términos que planteas en Notar? Los términos... Sí, bueno, fundamentalmente esto que hablábamos recién, que rectifique o ratifique si mañana durante el intento definitivo se va a intentar violentar lo que es la ordenanza municipal y la ley electoral provincial en cuanto a la apertura de los votos nulos. Porque en el caso de que esto sea ratificado, nosotros vamos a impugnar este recuento. La ley electoral es clara, hay un artículo que dice que no se puede contar los votos nulos. El derecho administrativo dice que lo que no está escrito está prohibido. Y lo que está escrito en la ordenanza 261 del año 1991, en su artículo 99, habla de la apertura de los votos recurridos. ¿Le sorprende a ustedes esta actitud de parte del movimiento popular noquino? De ninguna manera. De ninguna manera nos sorprende. Pero bueno, desde ya hemos agradecido el respeto y la tolerancia que se demostró durante todo el acto eleccionario. Hemos agradecido a todos los funcionarios públicos que nos han saludado por la esforzada victoria que logramos el domingo. Así que dejamos solamente este antecedente y esta preocupación para que los vecinos estén alertados de que el cocodrilo que se duerme es cartera. En lo personal han sido dos jornadas que lo único que puedo hacer es agradecer a todos mis vecinos por la fuerza, por el acompañamiento, por las felicitaciones de todos los sectores. Evidentemente, Plaza Winkel necesita un cambio y eso es lo que ha expresado el soberano en las urnas el día domingo. Le hago una consulta. ¿Ustedes descompilan, digamos, del rol de la policía provincial, digo, la custodia de las urnas? Porque hay dos efectivos de guardia, hay además la fuerza lacrada. ¿Ustedes tienen alguna consideración al respecto? Mire, en principio lo que dice la ordenanza es que la custodia de las urnas, desde las escuelas hasta el lugar donde están depositadas, tienen que ir... A nosotros nunca nos avisaron porque si no hubiésemos mandado a algún fiscal o a algún apoderado para que participe de esa acción que está contemplada. O sea, todo lo han hecho ellos. Yo no estoy hablando de la policía, estoy hablando... Sí, desconfío de que no se nos notificó en ningún momento de acompañar, digamos, todo este proceso desde las escuelas hasta las urnas. ¿Cuál hubiese sido el lugar adecuado a Cicliferio para que quede a ese acuerdo a las urnas? Yo no voy a definir el lugar. Creo que tiene que ser un lugar... Sí, pues, tiene que ser un lugar neutro. La justicia provincial lo que hace es resguardar las urnas en el correo argentino. Creo que, bueno, se buscará, tendrá que buscar un mecanismo que sea más transparente, que sea más claro para todos los ciudadanos. Porque es como... Yo vuelvo a reiterar, ponemos al zorro a cuidar a las gallinas. O sea, me parece que no corresponde. Tendría que ser de sentido común de decir si las jueces... hacer esto con mucha claridad. Y vuelvo a insistir, fue una elección muy clara, fue una elección reñida, pero muy clara, fue muy transparente. Doctor, ¿usted tiene miedo a que con el control de estos votos que no se pueden hacer quieran dar vuelta en el resultado de las elecciones? Yo no tengo miedo de nada a lo que quieran intentar, pero lo que digo es que el ciudadano debe estar alerta, como estamos nosotros alerta a que la decisión que se tomó el domingo en las urnas no quiera ser manipulada, porque sabemos que hay demasiados intereses en juego. ¿Hay un intento de fraude electoral? Podría haber un intento de fraude electoral.